bienvenidos a un nuevo episodio con david salillo mario y estamos jugando si javi se murió sigan suscribiendo y dando likes para revivir a javi y estamos en el mes de sonic todo el mes hemos estado jugando se han dado cuenta solamente ha habido sonic en el canal sonic sonic y más sonic porque el único que nos interesa de hecho tengo miedo de que la gente nueva se mete al canal y crea que es un canal de forma y no tampoco tenemos forma pero tenemos entre nuestros planes así el 2 tal vez ya saludo no está la sesión 2 las y son 2 la temporada 2 y y creo que van en la actualización 2 de la temporada 2 o algo así no pero no es fornite 2 es el año 2 no sé cómo de que la primera isla se fue a la verga y mandaron a todos los niños rota a la isla 2 ok y la y la 2 hay como no sé un espematicidad no pues nada es como que les cambiaron algunas reglas metieron otras trajecitos nuevos las cosas que el taller 2 es el juego 2 o de juego o es la temporada 2 temporada 2 o sea no hay fortnite 2 no todavía no de hecho es muy difícil no que esos juegos tengan un 2 porque se están actualizando tan de hecho de hecho creo que se dice que la gente del 1 puede jugar con la gente del 2 y es como entonces el 2 que tiene de chido hace que creo que trae campaña o algo así no ni idea creo que si va a ver historia esta vez o sea va a ver historia en vez de solamente multijugador por ahora no te violaron bien buena rima mira la burbujita de crash primero salió en sony sony le copió atrás estás hablando que hay un multiverso jajaja los machistas licuadoras que son marca tefal y a ti te falta tefal no hace licuadoras mira eso es presionado no hace licuadoras no, no pasa tus artes si es cierto también sea Nutribullet ah no, Nutribullet es chido ah es con la, no, no, con eso lo del té es otra madre lo del té con lo que estuviste haciendo tu té ah no, si esa se llama tefal tefal primigenius exacto y la pueden conseguir en Walmart y Mario pondrá una foto de ella aquí va a poner la promoción, el ad completo exacto porque Walmart nos patrocina y si no debería si debería patrocinarnos por todas las madres que siempre compramos ahí yes, animalitos ay un perrito porque sale un león wey un león bebé pero ya con melena es que este, este juego le vale verga la física donde puedes este tener así este animales en continuidad y todo eso es malo tienes chavos y les puedes dar animalitos para que crezcan y se hagan poderosos ah no mames mira se los comen los chavos mira me atraviesa me atraviesa por el culo mira qué caso es el león los animalitos se llaman cabros oh Sonic y ya es todo lo que digo Taze me alegro que estés aquí espera estoy confundido siempre tengo diálogos me voy a estrellar es que es una avioneta nueva esta está blindada no sé por qué hablo como Sonic no sé por qué somos amigos y nada más te digo una palabra hola hola Sunish estás preparado amigo vamos si mona la mona wow si de donde se te escucha más completo ajá wow o sea sigue estando muy raro para los que juegan más a ese avión si lo conozco me gusta este homenaje a Star Fox pues cuánto dura la historia de Sonic una hora meta es la más larga te digo y la más la más costosa es la de Big porque es de pescar pescar y es por eso que te veo un poquito largo porque pesca exacto la ruta del avión te la da el juego ¿verdad? si yo no estoy haciendo nada más que esquivarme ¿a mí se mueve solo? o sea nada más la ruta pero yo tengo como de izquierda y de izquierda pero tú no estás acelerando hacia delante pues esa parte si está muy Star Fox parece entonces ya va a salir Star Fox 64 ¿no? no sé en 1998 pero ya nació Star Fox 64 no pues era empezando porque era de 64 pero tal vez 64 fue de los 90 y algo ¿no? pues si pero ya cuando estaba este juego ya estaba ¿PlayStation nació en el 96? el GameCube también pero sabías que de Dreamcast y 64 PlayStation era la más poderosa ¿no? si nunca ha ganado la más poderosa creo ¿quién? ¿quién no ha ganado la más poderosa? y también de hecho con el Genesis con el Genesis era también el más mamado porque los juegos de Arcadex siempre han sido más complejos a nivel música, a nivel gráfico, colores Super Nintendo es creo que la que más se le puso al pedo pero Genesis era superior pero no sé si también tronó porque era más caro ¿qué del Dreamcast? el Genesis ¿era más caro del Dreamcast? y el Dreamcast de hecho no o sea sé cuál fue el fracaso del Wii U por ejemplo pero no sé cuál es pero el Wii U hasta eso sí este vendió ¿no? ajá o sea es que fracaso entre comidas fracaso porque no fue algo en la industria ajá o sea los juegos que salían para PlayStation 2 es que Nintendo aplicó la de como la evolución de los pokémonos o sea nadie se queda con la segunda evolución siempre quieren el Charizard no te quedas con Charmeleon o sea tal vez te quedas con un Charmander ajá pero nunca te quedas con Charmeleon es a huevo quiero mi Charizard ajá entonces es lo que le pasó el Wii U fue el Charmeleon el Wii el Wii U el Wii y el Switch ajá el Wii es Charmander el Switch es Charizard le fue bien exacto y luego si sacan el Switch Pro pues va a ser un Mega Charizard Mega Charizard el X porque Charizard wow no tenemos como aterrizar culero ya llegamos Sonic bájate la chingada wow esto es verdaderamente enorme como mi verga Sonic Sonic tú no tienes verga ¿qué? entonces como voy a hacer hijos y en mi se la come toda es que no alcanzo ver mi diálogo porque no me veo la mitad así que allá vamos oye ves esta no es mi colita oye desaparecida si a la verga si desaparecen te digo hay tres hooks uno es el del hotel el otro es este el carrier y el otro es el Mystic Woods y después este este carrier se lo compró en los Avengers no has visto nada y lo pintaron de negro de hecho este sale en la serie de Sonic en Avengers yo me acuerdo que lo veía en canal 7 a la hora de la comida y por qué Doctor Eman si tenía tanto dinero por qué no mejor es el pedo con los villanos de este tipo de madres porque si tienen tanto dinero para hacer tantas chingadeas esta combinación has visto maldita sea ahora es más difícil llegar hasta el puente porque no le mandan un sobre con Antrax a Sonic y ya o algo así I bet you weren't expecting this the only way o sea hay maneras más prácticas de acabar con tu peor enemigo o sea podría mandar un bichito con veneno un bichito y matarlo así bien vamos a enseñar su cara de su cara su cara su cara su cara vamos Nails no es cierto yo me desaparezco si se fue alo mami me equivoqué por la profundidad corta eso la verdad la verdad pincho fuego feo ahí estamos este creo que en el de Dreamcast si se fue creo que fue en DX donde decidieron quitar yo también estoy jugando yo no me caí en lo que me concierne yo soy Tails ¿y ya perecí? wow Tails tiene magia psíquica desaparece y aparece ¿no perece? este nivel es un poco raro también hay un nivel parecido así en los últimos de Adventure 2 todo el nivel ha sido raro es un hotel después tuvimos aquí ahí estoy ahí estoy también es una referencia un poco a los niveles de la nave de Sonic 2 no grave ay que tenés ¿no? ¿dónde es el que se está más cerdo ¿no? bueno sí porque está en 3D pero muchas de las mecánicas como esas barras que giran están en Sonic 2 ¿no? creo que sí ¿qué? tú eres el que sabe dime está tendejo te estoy diciendo que sí que sí hay barras que giran en Sonic 2 también en el tablero de Smash también en el tablero giran cosas ¿por qué se tora con los ítems o qué tiene esos problemas ¿no puede matar ese abuelo? no pero tiene menos pedos de otros juegos que hemos jugado y que otro tipo de juegos salió en Dreamcast que digas ah estaba perdón o que fueron exclusivos ¿tenían más juegos de Dreamcast o solamente tenía Sonic aparte del fracaso de Dreamcast es que había poco juego ¿no? solo Sonic exclusivos si había algunos había uno de un este una inestabilita y uno de un gatito y un gatito había uno de de furros que jamás llamaba Sonic y jamás le pude y siempre le puse que no Sonic de furros es que también era difícil conseguir un Dreamcast en México creo que sí digo si era difícil conseguir original de Playstation 1 en México me imagino que de Dreamcast yo tengo el disco para meter juegos piratas en Dreamcast amiguitos no hagan eso este canal Mario porque estaba pendejo en aquel entonces pero la piratería es mala yo no apoyo a la piratería ni uso de esas cosas es más ni siquiera apoyamos a Jack Sparrow en sus películas que pedo que hay aire y no que a Jack Sparrow le volaron un dedo ¿verdad? su esposa ¿qué? Jack Sparrow sí Jack Sparrow estoy pensando en comida porque ya tengo hambre estoy bien yendo ¿tú estás muy lleno? ¿con qué te alimentaste? con torta nos trajeron una pinche torta a todos si hubieras traído a ser menores pero así quedó una cubana o la Trevi como que si entiendes mi panza por pinche torta ¿es el que? sí y ganaste un corte de escena medio raro así o que sigue sigo vivo gané también yo creo que cuando empezó el 3D en las consolas el problema principal que enfrentaban era la cámara de las cosas más feas que he visto cuando he retrojugado es la cámara sí sí la neta eso con jugar Resident 2 te das cuenta si la cámara fija está cabrón la neta y en juegos de plataforma todavía más porque si luego no le atinabas a las pinche plataformas pinche crack 1 ¿no era croc 2? no croc 1 se quedó muy bueno el 2 es el que se parece a Bungie sí el 2 es el que se parece a Bungie ah mira qué bonito efecto sí sí bailó esto se va a poner raro ¿y sabes para dónde tenemos que ir? sí no ah no mami lo siento qué quiero qué está pasando vamos a estar allá no mames eso sí me marió bien cabrón ni yo entendí qué pedo es que la nave está volteada está bien loco está bien loco viste ese glitcho ahí en Sonic y ahí voy yo o sea aunque no lo quieras yo voy a paso seguro voy lento atrás pero hago lo que puedo ahí voy ahí voy ¿y qué tienes que decir con que cuando sales Tails en la película también es rápido Sonic ¿Tails es rápido? hasta que por fin es rápido sale volando no sé por qué se hicieron tan rápido ¿cómo explicas eso? que con sus colitas es una cosa voladora que lo que decías es que todos los personajes del mundo de Sonic son rápidos pero Sonic es el más rápido aquí lo dice Colin le puede ganar ahí está vista en la película en Games Theory oye ¿ya estamos expuliendo la película? ya pues ya estamos expuliendo ya la vieron los amigos sí ya la vieron ¿no ves que rompió récords de taquilla y cosas así? sí quédense a ver las dos escenas pos crédito además no hemos spoileado gran cosa porque viene ¿qué puedes spoilear de la película? porque viene la iniciativa Smash al final sale Rhinos Rhinos como Pikachu entregándole una cartita y Nick Fury y Nick Fury porque va a ser Smash este Smash vs Capcom vs Marvel va a ser Smash Bros vs Marvel Cancom Ultimate 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 Plus y sale Tom Holland diciendo hey es Sonic spoileándote la película Tom Holland te spoileando es el Javi de Marvel ¿ya spoileó en short? sí ya en serio que le pasa pendejo dice que al final todo se une con el universo de The Last of Us que dicen que si están unidos de alguna manera que ocurren como en el mismo universo has llegado demasiado tarde ven acá pajarito mi pájaro ya no soy princesa con sorpresa si no le puedes quitar el pájaro mi princesa dice quiero eso y lo quiere en un anillo Sonic le va a dar de comer al pajarito en el cristal oh miran todos esto es lo que necesitaba vieron mi película de N.Joy y mi otro yo es buenísima y también la de ososo mentiroso ososo eso es mentira ah no es único ese robot güey o no ahí no sale en Metal Sonic verdad no en Adventure no solo como de Paco como Party Game no hay un Party Game de Sonic si lo íbamos a jugar pero no existe entonces si lo íbamos a jugar ah ya que le pasó que te trajiste los cables está no ¿no podemos jugar a Adventure 2? ah no el Party que dice ah si y estaba chido o caca estaba chido dijo que está raro si porque dice que está raro es un culero pero él no puede decir culero para traducir a Mario culero es caca ya ya lo derrotaste ya lo dejó esto torcido ay me torciste la chafaldrana ahí te va mi ataque final oye si me suena esta parte del juego para le puedo dar un beso y que sea bueno quítate Amy quítate de mi estúpido camino este rafán es mi amigo te ha ayudado mucho no le hagas daño ahora resulta eres mala haz lo que ti vergas quieras de hecho tengo que confesarte que mi hermano es mi padre tus razones tendrás ya te dije es mi padre oh jeez es que fue al baño siempre tiembla oigan la nave se está haciendo mierda vámonos ya la verga ya te estás norteño date prisa llévate a Amy de aquí no puedo volar no tampoco me puedo ir me das hasta voy a encontrar al doctor huevo y le voy a poner fuera de combate y se los voy a estrellar en la cara y tampoco lo mates a él es mi amigo Amy cállate la boca ay ya no me calles esa es súper mala onda eso es visógino eso es erógeno para continuar tengo que cambiar la nave de su estado original o sea también es ingeniero tiene que haber un terrencor hay alguna explicación en el lore de Sonic del por qué es un cíclope con dos pupilas no de esto ya no te acuerdas nada wow 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 el asiento se está cogiendo a Sonic se la vistió bien dura la nave nariz vuelve a girar aquí descansa suavecito ya se están durmiando los dos ya les ha borrado es que la chela el calorcito cayó bien te relajó vaya lleno oh no mames oh caos a ver yo no alcanzo a ver bien por la pantalla caos engordó ahí está ya ya puedo ver desde aquí mira ah mira hasta la cámara y se corta la grabación y la audio ya no va a ver ¿qué haces? ¿es la misma bestia? pues ya bestia oh si ataca Sonic ahora y esa cosa entiende lo que está luego que salvar a proggie proggie es la amiga de Big de hecho la figura traía a proggie déjamela ah al final todos se juntan ahí o sea siempre tiene el mismo final no ¿hay un final malo como en Banjo? no ¿no hay final bueno? sí cuando liberas al caos se convierte en una cosita tierna otra vez ¿sí? ¿qué? cuando le quites la pierna a caos le vuelve a salir la pierna ya no tiene piernas destruyelos chingadera gigante güey ¿va a estar bien esa cosa? ¿cómo que está bien? no que si va a estar bien va a estar bien o sea si la puteas al rato textura o sea ya hemos destruido a esa madre seis veces no porque no tiene cinco ni lo recuerdo ¿qué puedo recoger? o sea ¿te saltas la cinco? sí la cinco creo que no sale o está en la historia de alguien más no la que sí es exclusiva de 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 alguien es este creo que la tres solo sale en la de la de ya lo maté ¿ya? ¿qué? wow wow sí ya en mi baile ¿quiere con FES? ¿pero por qué? o sea no entiendo la facilidad con la que te has pasado de juego pues ya lo he pasado como 20 mil veces ¿por qué? pues porque lo amo y estoy harto de fingir que no me lo sueñes no me lo puedo creer y sí y lo volvería a pasar otras mil veces y estoy cansado de fingir que no ¿qué opinas de que en México y en Latinoamérica a la película de Sonic le pusieron Sonic la película y no Sonic el erizo o Sonic de Hedgehog ¿por qué te van a en Estados Unidos Sonic de Hedgehog? no Sonic de Hedgehog no Sonic de Hedgehog no sé por qué me pusieron erizo se oye más épico Sonic de Hedgehog Sonic de Hedgehog a la película que tiene que estar sin desmadre me imagino que es porque no lo hubieran pronunciado chido Hedgehog me da dos boletos para Sonic el Ketchcock el Ketchuk el Ketchuk ay se cayó Sonic el Ketchuk ponle Sonic la película a mí me choca se me hace muy 2000 o noventero eso de Sonic the Hedgehog ajá cepillín la película o cosas así ajá o sea que le pusieron la película ajá la película ¿y cómo se llama? eso es mi noventero ahí se llama Sonic la película ¿ah sí? se llama Sonic the movie ajá pero en el título original es Sonic the Hedgehog está chido Sonic the Hedgehog no body body que hecho el mundo perdido mira Lost World este es el más chingón largo más largo y más chingón de este juego más que la nave más que la nave más que todo o sea este nivel es el más precioso no ha dejado de decir más está increíble más 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 muy cabrón ah sí pues este tan cabrón porque no salió en Smash muy muy lento caminando del techo porque no lo sé déjame cuestionar esas cosas no lo sé le está haciendo ver que no es tan genial mi nivel está bien padre este nivel ah el esquivo ese que no era un caos no es un es un media caos era un pingüinito déjame no me sigas ¿por qué no? porque no lo quiere ah pues por eso en Sonic Maniac las madres son son animalitos las monjas a ver si me acuerdo bien los enemigos son son animalitos o sea aquí la moneda de cambio son los animalitos chale como las galletas de animalito algo así me acuerdo que cuando jugué esto de niño me tardé bueno en pasarlo porque está peor pero vete ahora speed roneando speed ron roneando oye ya lo tienes con el metrador dices una hora dices karen voy a jugar una hora o que te dice llego en una hora a la casa bebé y ya saca el juego y comienza a jugar perfecto lo que necesito lo que necesito una hora uy cabrón casi la pierna la pincha esa pierna ah eso se ve perro si mira esa agua listo esta escena esta parte es tardadísima si no sabes que pedo porque es como un laberinto que pedo si es como un laberinto si es como un laberinto y tienes que activar ciertos botones pero tienes que esperar la pinche setenta en que me cedí y tardó un buen en pasar si me la cedí wow entonces estará dentro de los mejores juegos de sonic descúbralo en la cenotops eso está chido que hay que iluminar con espejos aunque decirte que eso lo vi primero en ocarina of time este templo se parece al de crash que empiecen aparte crash saliendo en 99 creo crash salió cuando el piso ah mira este tipo de cascadas las vi primero en croc 2 ese tipo de técnica lo vi en rayman atrapados en el muro rayman también quedó atrapado en el muro si es que todo malditos viste que madrazo te aventó las nalgas sabes que pasó que como yo iba súper rápido la bola de atrás va a la misma velocidad que voy yo es como yo aceleré de velocidad la bola aceleré a su velocidad y cuando frenaste te arrolla me chingó pero si ves la bola va a la misma velocidad que voy yo y como la aceleré demasiado me mató y como aceleraste demasiado que era la cosa morada un animalito que animalote el animalón que se carga te puedes tardar es como gravitacional o algo así si es gravitacional que opinas de Rose the Bat sexy fue tu primera furra la murciélaga ah la de blanco que salió en la criatura esa de blanco estas ah no es techo si movía cosas no te voy a decir no me atrevo a decir que era furreal mi emoción pero la dibujé como a mi como a mi mujer es francesa así como wow ok aquí vamos a poner en este no el dibujo no importa no importa tú sigue jugando lo que se haya caído que fue en la cajita creo de los panomitos donde estarán esos dibujos también los ni en Patricio o Toledo no era era en una era pre Patricio o sea Patricio no lo acabas desde pequeño no bad ya se lo quedó un nivel si no manches ya llegó Karen y ya no todavía no lo acabas ¿y llegó Karen? si ¿qué? ¿dónde? ¿se avientó? ¿qué? no he limpiado perdón si no he limpiado oye ¿te has dado cuenta que en el lore del internet Karen ha perdido la oportunidad de tener un michi? ¿un gato? sí ¿perdió el michi? ¿por qué perdió el michi? porque ella es Karen y no tiene un michi ah mira ahí está el caos supremo ajá es perfecto ya te dan spoilean del enemigo final del juego wow o sea la serpiente bueno si no sabes no te spoilean de hecho no yo no sabía nada de eso hasta que lo vi y dije ¿qué es eso? ¿es el dios final? es el dios final ah oí de la gente que le dimos stickers uno fue que me preguntaron que dónde había comprado mi playera de Splatoon ¿y qué dijiste? te vale ver pues ya presumí de dónde la había sacado no lo vamos a hacer otra vez porque fui tan honesto que dije ay qué mamón te oíste ah no mames la compré en una tienda en Prada allá en Tokio Japón y luego ya fue como ay amigo el que preguntó por la playera un sticker y síganos en el canal y puede que algún día regalemos una playera así o no pero sí regalamos cosas regalamos cosas de la gente oye ¿sus causas estaban muertos? no están bueno están dormidos están dormidos eso dijo mi papá cuando se murió mi pescadito están dormidos están dormidos tical ahí está tical es tical ¿por qué ha tenido que pasar? la prima de knackle y ella también le tenía de chamba cuidar una esmeralda es terrible una sola cosa se le pidió los ancestros de knackle querían usar el poder de la maestría para chingarse a sus enemigos o sea los equinas son marginados es una tribu ¿y qué opinas de cómo los retratan en el inicio de la película? está bastante chingón la verdad porque es como el estilo tribal que tenían en sus tiempos de gloria antes de que se extinguiera ¿qué era todo eso? ¿los equinas están extinguidos? solo quedan algo ¿y el equidna es un animal? sí es un animal que tiene un penesote ¿sí? búsquenme aquí va a poner Mario una imagen de un equidna con un penesote pero así venoso tiene que estar venoso el equidna de Whatsapp no importa esta vez le voy a enseñar ¿quién es el bueno? como cuando te dicen no mames el vayan digo la Karen se fue con el con el equidna ese nivel me recuerda a uno de Star Fox Adventure este cabrón sí, sí mira, mira ah Metal Sonic este es Mecha Sonic salió en Sonic de Hesford 2 ah el Mecha Sonic ¿salió en qué? Sonic de Hesford 2 y aquí está Metal Sonic Metal Sonic y el otro es Mecha 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 Sonic Mecha Sonic o sea ya te ponen ahí tus easter eggs para el pan ¿no? ándale tus huevos easter ¿qué hiciste? ahí se te tardaba final huevo un pozo final este te puedes llegar para un pozo ¿y este es el último nivel? que no nos explicó ese puzzle pero él ya se lo sabe de memoria exacto es como no tengo que explicarlo solamente véanlo solo véanlo para los que estén queriendo acabar este juego con un walkthrough que creo que no es tan necesario es necesario si te pido o sea si es necesario pendejo es necesario si te pido si no sabes ni qué hacer en tu vida pues que solamente digan el gameplay yo te lo conozco pues si de hecho es que yo voy a jugar es que estoy en el altar con 20 de... aaa que es una madre de hecho creo que también podríamos speedrunner Mario 64 también se acaba rápido ¿sí? sí yo nunca lo acabé ¿en serio? ¿por qué? no digo en serio se acaba rápido ¿sí? digo no al 100 con 120 estrellas pero sí la campaña normal este es el nivel más largo me parece este juego largo largo y por qué te gustaba el otro nivel el de como las ruinas bueno no lo disfrutaron en su totalidad pero que Sonic ¿por qué no te cabeza güey? Sonic bájate de ahí pero está increíble eso de subirte a la serpiente y toda la parte de las lucesitas de la cascarita cuando lo juegas primera vez es un nivel largo que te va a llevar horas a acabarlo porque está difícil yo porque ya me lo sé me acuerdo la primera vez que lo cámara 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 ¿qué pedo ganó esa cámara? el pedo más grande de los años 90 se me fue la cámara dijo wow perdón te le dices muy rápido es que es que Sonic que me ha sido rápido la cámara lo pierde ahorita Mario le hizo como una tipa en un programa creo que de así como tipo ventaneando el de hoy y no guardo y no guardo no vale ah ah porque por eso se te hace largo ese nivel porque la cagué por eso porque la defecas seguido la parte más difícil de la vida ah no si había pagado we si 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 la cagué te estoy diciendo que la cagué está bien que bueno pero le resbaló la mano de que quiere enseñar las teclas ay otra vez ay no guardo otra vez si che Mario me va a pasar lo mismo que en baño ay no 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 amigo ya casi Mario quiero una hamburguesa pídeme pero tú tienes rap sí ah espérame no tengo ninguna tontería a ver ¿tú crees que a la fecha ya salió el Sonic perfecto? eh el juego perfecto de Sonic ajá hay un gorilita a ver a ver yo quiero ver el gorilita a ver yo quiero ver el mono no o sea ¿dónde está el mono? se lavó la cara y el mono no yo no yo no quiero hacer las cosas a lo loco qué bueno qué bueno a ver dónde está el changuito a ver el changuito wow wow pensé que te moría güey por un momento ¿cuál era tu personaje? bueno mi sueño mi sueño te moriste güey que no sea Sonic ajá tu personaje favorito de este juego una cosa o sea que no sea Sonic ajá y también tienen habilidades no que Amy especiales de que igual a Kikanukles vuela y escala antes de ir a Sonic bueno planea ajá cae con estilo cae con estilo flota y Tails vuela sí un chingo rompe el juego sí y esta Amy es la del chipotechillón sí ajá pero eventualmente cada uno de sus personas es un maestro un chapulín colorado tiene mejoras que hacen que sean más poderosos sus ataques órale no he visto que mejores aquí a Sonic sí ahí no he visto mis dos ataques ¿no viste cómo destruía el Chaos 6? ah sí Simón Simón si pero no vi como desbloqueaste eso creo que ya lo traía de inicio fue cuando maté al mono en la montaña la cara y el mono la cara y el mono te voy a enseñar aquí que sale en un chingo ah no mami ¿qué pedo? ah no ma wow eso salió en la película yo creo que igual y de aquí lo salta ya basta sorry ya déjalos niño ya deja de matarlos genocida ¿cuál es tu opinión de la relación de Sonic con el agua? está bien que tenga una debilidad ¿que tenga una debilidad? sí pero eso quiere decir que Sonic no se baña se baña solo no nada me sonó como que ya había preguntado eso en la vida tuve un déjà vu me preocupa mucho la higiene de Sonic creo ¿eso de Dios sea? ya ¿es en serio? ¿eso en serio? bueno amigos es que para ustedes que no están aquí con nosotros pero podrían este sigan nuestro siguiente concurso ¿eso de Dios sea? o sea nosotros grabamos de 2 de la mañana a 6 de la mañana y ahorita estamos alrededor de las 4 de la mañana no es cierto son las 5 de la mañana o sea ya te lo vi o sea o sea o sea mira no puedo dormir si no dejas de evitar si no dejas de decir mi nombre no lo gastes que aún los tubos mira esto no se puede hacer ya me subí a ver ¿por qué tienes electricidad? ¿de qué me perdí? ah no manches llegaste al lugar donde te habías muerto donde me había empezado a dormir exacto ¿qué pedo que hizo? esta es la base de Eggman donde entrena a Gama con nuestros peluchitos ¿quién Gama? el robot que aparte se pasa eso está bonito o sea entrena con un muñeco voodoo tuyo y de canukles entonces ¿por qué te peleaste con canukles y desde ahí Eggman ya sabe que son equipo? porque Eggman lo engañó de que yo le estoy robando sus ¿qué acérmenos? su alma dice digo su más trámenos dice tienes una gema que tienes guardada ¿en qué momento? ten cuidado te la estás sacando Eggman se engaña es como si yo pues también en Sonic the Hedgehog 3 el lore del juego es que Eggman engaña a Knuckles de que nosotros de que Sonic de que nosotros o sea que parte de los superpoderes de canukles es ser un ingenuo y de que le cree todo al malo al malo mira para ser justo en la biografía de Elekina Elekina dice que es confiado que tiene un penezo que es confiado y le gusta los paseos de la tarde por la playa y lo tienes que alimentar una o dos veces al día como mucho al piste ¿al piste? bienvenidos al bienvenidos al último jefe no mames se ve peligroso wey porque tiene un penezo ¿no es cierto? ese no es el caos no pero es que que O7 solo sale si vences a los si pasas las 6 historias ¿quién sale? y no lo vamos a ver ahora a menos que nuestros suscriptores lo quieran a menos que nuestros suscriptores lo pidan y Mario quiera pasarlo en retronoide retromenoide donde jugamos todos aquellos juegos que fueron la infancia de muchos y la era dorada de muchos aquellos que le gustan los viejos wow 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 aquí lo que me gusta de Sonic es que se puede parar en seco ¿se le puede parar en seco? se le para así o sea ni siquiera ni siquiera ni se le hace un susurro ni nada como brazo de asmañil y hace esta pose es canon que a Sonic no se le para o es precoz Sonic es precoz no mames ¿ves? esta cosa tiene profundidad es como si dice que Sonic se para en seco entonces esa cosa cuando se abre es como una floa como viste la de la forma del agua es una tampa de falopio pero no me dejaste ¿no me dejaste qué? es una vagina mira ¿la viste? y tú eres un erizo bien parado ¿qué más quieres? no mames ¿no te da miedo acercarte ahí? no te da miedo acercarte ¿qué tal si te muerde? de hecho hay muchas partes donde puedo morir en este jefe ajá pues es como no mames yo no podría hacer eso bueno es que también no domino la mecánica de Sonic es saltar y huir ¿no? que perro de hecho si te fijas solo me estoy acercando en estas partes que están como no mames casi y mira me voy a parar en seco y voy a hacer la pose la pose no si no vemos su cara no valió la pena la pose la pose ¿qué te dice? get a lot of this ¿cómo así? de ahí se acaban la idea ¿por qué ya no sale? ¿se me quedó aquí y ya no sale? a ver es que si no es que si no no me ve no mames ¿y cómo sabés que tienes que hacer eso? pues lo he pasado mil veces creeme cuando lo pasé por primera vez no me acuerdo ¡Anda! ¡Mi rampa! Wic ¿qué va a pasar ahora? ¿cómo lo haces? me va a lanzar o sea cuando lo acabas ahorita con Sonic ves como el final malo no malo pero incompleto ándale o sea primero tienes que pasarlo con otro personaje para después verle el Sonic para después verle el Sonic tengo que pasarlo con cinco personajes ¿no? pero ya las siguientes historias son demasiado cortas ¿y es lo mismo? no tienen sus propios jefes criminales y oh shit shit esta es la parte donde puedo morir oye que se me avienta como gorda en tobogán y no latino nada más es el paso de la muerte cuando estás con una gordita y te va a caer encima listo ah no no sé listado y Petsimon cuando sale en el en el lore de Sonic Petsimon ¿qué papel lo ocupa? porque Petsimon también Petsimon es rápido la neta no tan rápido ay claro que sí es rápido ¿no lo has visto? ¿cómo se toma esa coca? así en una esa coca ya llegó mi amigo hola Sonic ven conmigo yo te abrazo bien hecho chico y ahí la música épica de Sonic y canta Sonic en la noche por mi moto porque Sonic tiene voz como de ACDC también canto yo mira digo oh sí su culito está cantando su culito ya te saben no te mientes porque estaba señalándome pinche igualado listo acabamos Sonic ¿y cuando salió la orca? ¿al inicio o en el primer capítulo? que se veía un medio bugueado bugueado pero creo que es porque no le estaba echando ganas este Mario ya mira Sonic en las vacaciones de invierno 2023 ah de hecho este juego fue primero en Japón en la versión de Dreamcast tenía un DLC y el DLC era gratuito y en navidad podrías ponerle dos temas navideños a Sonic y aparte salía un árbol de navidad en los hogs wow pero solamente fue en Japón y fue porque Dreamcast fue de las primeras consolas en implementar este también era la primera en conectarse ¿no? como tal pero fue más explotado en ¿y por qué no lo contiguiste tú? porque te digo que fue más explotado en Japón que aquí en México o en América ¿y no lo puedes contiguir? ¿para qué? yo no creo que sirva eso ¿pues buguea de hoy? Yuji Naka Takashi eso es el productor Yuji Naka Yuji Yuji eres una Naka no le hagas caso a mí entonces se llama Yugi ¿Yugi? Yuji 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 Akido Akido Goji Akino Hiroshi Nishiyama Akio es una verdura que va con la chela ¿eh? o la salita es que no es este no wey es rápido ya casi Norijito no man yo estuvo bien rápido este juego wey no no se acabó el que es el que 20% del juego es como el 50% del juego ¿sí? son muy rápidos los otros son exageradamente en 30 minutos creo que nos podemos echar dos estrellas o sea wink wink y para que veas a Super Sonic serían como una una hora y media más es lo que le dicen no manches aquí yo te puedo hacer dos así bien en 15 minutos y si quieres ver a Super Sonic en una hora en una hora se me da su plátano se me da su plátano y me dejas descansar en una hora en Super Sonic ¿eh? se me da su plátano se recupera tiene potasio como canelita tiene plataína no te he visto la rola está bien chinguda si pues el hecho lo que más me gusta de Sonic son su rola la neta hasta parece que está cantando un buen jovi oye si mira guitarrista Bon Jovi bajista Bon Jovi drogas Hirohomana caseboards mira diseñaron este teclado mira bolsas para todo Hideki ese gato me cae mal wey tienes que cantar en español Ryan Drummond era la voz de Sonic en estos juegos hasta el ¿y te gusta? si hasta el The Shadow fue su última aparición me parece ¿dijo así? ¿va a ser mi última aparición? no los derechos de Sonic pasaron para Four Kids Four Kids es como cuatro niños como Pokémon ¿no? eran los que hacían como todo el doblaje de Pokémon y los que censuraron un chingo de cosas y censuraron muchas cosas y le generaron el sentido un chingo de cosas entonces Four Kids como tuvo los derechos del doblaje de Sonic le cambió de todos los animes todas las series como medio raron como de que personajes como con tendencias sexuales diferentes los convirtieron a que es que es su prima es que es el Ormond también ándale que era como de no es que no son ellas que se transformaron en hombres que son sus primos esa madre ¿quién es esa madre? estical estical es naranjita la equidna era roja no está quemando es de mis personajes favoritos está bonita es un espíritu ese monstruo ese monstruo tiene su culo en la cara ahí ya está muerta está muerta en el espíritu de la esmeralda pero es un espíritu no está viva no está y murió no sabes nada wow 2003 no ese es el DX 2003 el DX fin gracias por jugar con nosotros esa fuente mira termina como Banjo en la playa tomando este cabrón Sonic Adventure es una referencia a todos los juegos que han salido antes que él Sonic Rata listo acabamos Sonic Rata Sonic Rata acabamos Sonic bien no mames gracias por acompañarnos en este capítulo de Sonomenoide nos vemos en el siguiente donde tal vez logremos hacerlo sigamos en Youtube Facebook Instagram Snapchat y en nuestras direcciones personales aquí nos vamos a dejar la de Mario bye bye pónganle la campanita tan 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 Gracias.